El artículo 237 de la Constitución de la República contenía en el decreto 131 del 11 de enero de 1982 y su reforma, que da la hora en adelante que debe leerse así. Artículo 237, el período presidencial será de cuatro años, empezará el 27 de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección. El presidente o presidencia de la República puede ser reelegido o reelegida para un período siguiente y este puede ser continuo o descontinuo. La ley que regula la función electoral regulará los requisitos de esta posibilidad. Artículo 2, el presente decreto deberá publicarse en el diario oficial de la Gaceta debiendo para su vigencia ser ratificado en la subsiguiente legislatura.